Hoy, después de las distintas reuniones que se han mantenido por los técnicos municipales y por el sector de la hostelería, hemos cerrado el decreto que regulará la nueva disposición de las terrazas en la Ciudad de León. Un decreto que, tal y como nos comprometimos desde el principio, deberá ser también refrendado por el diálogo social. Este decreto lo que busca es, en primer lugar, que se cumpla con las condiciones impuestas desde las autoridades sanitarias en cuanto a distanciamiento y también el derecho y la seguridad de los itinerarios patronales que tienen que seguir manteniéndose en las vías públicas. El objetivo fundamental de este decreto es facilitar el inicio de la actividad económica y preservar, por tanto, el empleo de un sector tan importante en la Ciudad de León como es el sector de la hostelería.